El avance de la tecnología continúa causando asombro y esta noche hablamos de la inteligencia artificial y la religión. Y es que como nos cuenta José González en este tema, las opiniones parecen estar divididas. Veamos este reportaje especial. En su breve surgimiento, la inteligencia artificial cada vez cobra mayor presencia. Y en el tema de la fe no es la excepción. Francisco es un informático católico y ve con optimismo su auge. Creo que la iglesia podría beneficiarse mucho del uso de la inteligencia artificial porque hay muchas cosas a las que la iglesia, digamos, o los peligreses, más bien los católicos, no pueden acceder, digamos, a ese conocimiento de la iglesia. La fe y la inteligencia artificial, una combinación que pocos imaginarían pero que ya da señales. Creo que también he visto casos de uso en los que, por ejemplo, para preparar humilías o para preparar ciertos discursos, sí que viene muy bien porque sabe muy bien cómo dirigirte, sabe muy bien qué es lo que puedes transmitir. El párroco de la iglesia St. Paul de Pilsen habla de cómo su iglesia ha ido a la vanguardia. Actualmente usamos la tecnología aquí en la parroquia para registrar a las personas que vienen a la misa, a veces pasamos películas que hacemos aquí en la parroquia, entonces usamos tecnología para el bien. Sin duda este es un tema importante también para la iglesia católica ya que el mismo Papa Francisco se ha pronunciado al respecto. Incluso en la próxima Jornada Mundial de la Paz el tema principal a hablar será la inteligencia artificial. A través de un comunicado emitido por el Vaticano, el obispo de Roma hizo un llamado al diálogo sobre las nuevas tecnologías y en parte expresó Es urgente la necesidad de orientar el concepto y el uso de la inteligencia artificial de forma responsable para que esté al servicio de la humanidad y de la protección de nuestra casa común. Exige que la reflexión ética se extienda al ámbito de la educación y del derecho. Algo con lo que coincide Francisco quien también habla de los riesgos de esta nueva herramienta. Igual que puede hacer mucho bien en el sentido de que sabe relacionar muy bien los datos entre sí, puede también hacer mucho mal. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, imagínate que a una inteligencia artificial le alimentas con noticias falsas sobre la iglesia. La inteligencia artificial no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Simplemente acepta la información que recibe y con eso hace relaciones. Por lo que el padre Michael pide tener cuidado. También puede ser que tenga sus desventajas y más bien para los jóvenes, para los que no tienen ninguna experiencia de un mundo que no tiene tecnología. Entonces los más grandes, los viejitos, los abuelos tienen que andar, a ver mi hijo, ¿qué es eso? y así, con cautelo. Ante el temor de que la inteligencia artificial se pueda convertir en una especie de dictadura de la tecnología, como ha sido señalado por algunos arzobispos, y pueda representar un peligro a la humanidad, según el portal de información del Vaticano, Vatican News, la Santa Sede ha estado siempre promoviendo la ética en su uso y aseguran que promovieron la extensión del documento denominado Llamamiento de Roma a la Ética de IA, el cual fue firmado por compañías como IBM y Microsoft a representantes del judaísmo y del islam. José González, Noticiero Telemundo, Chicago.